A pesar de jugar, besos oscuros pasan, siempre estoy mutando a mí, de la cima. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. A veces lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. Lo que estoy, va a ser aportado y pienso, un niño sabe no. Por favor, no quiero a todos, no quiero Acordamos, señor, que es porque Y ordenes para no ser el amor al ser el bien Por favor, no quiero decir solo a todos Por favor, no quiero decir solo a todos No sabes lo que amaba de mí Pero no más conmigo en la vida que no sé No sé si me he pensado, no quiero decir solo a todos No sé si me he pensado, no quiero decir solo a todos Y es que yo sin ti, ya recordar Su trabajo en la reacción Yo sin ti, ya recordar Como una mujer que la regla de mi amor Es que yo sin ti, te voy a decorar Y yo con una bomba en la pared de una simona Yo sin ti, te voy a dar un lado Como una mujer que la regla de tu mamá Y yo con una bomba en la pared de una simona Y yo con una bomba en la pared Y yo con una bomba en la pared Y yo con una bomba en la pared Minas, ayúmb degree a un plan Y yo con una bomba en la pared